Bienvenidos a la charla de Meteorología, Tiempo y Clima a cargo del señor Juan Carlos Falla, Soho, del Instituto Meteorológico Nacional. Vamos a dar inicio y para algunas indicaciones generales, por favor pedirles que los que están consumiendo alimentos dentro del teatro, la basura la depositen en el basurero correspondiente y como consecuente llenar las evaluaciones para poder sellarles. Vamos a estar en la salida izquierda, de la puerta izquierda, con las evaluaciones llenas, tanto la blanca como la amarilla, eso sería todo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Es un honor nuevamente compartir con Cientec su congreso. Como ustedes acaban de observar, la presentación tiene un cierto movimiento así como tipo salsa, reggae, así que esperemos que no continúe así, pero vamos a tratar de que no hayan problemas técnicos y como ustedes saben, siempre Morphy anda dando vueltas y creo que anda con nosotros hoy, como pueden observar. En ese sentido, solo quisiera hacer alusión en el sentido de la fundación del Instituto Metológico Nacional. Como ustedes pueden observar, es desde 1888 que el Instituto se formó y se formó gracias a un personaje muy particular que nos tiene a ustedes y a mí aquí reunidos. Y en realidad fue don Mauro Fernández. Don Mauro Fernández, al igual que fue nuestro insigne educador y nos hizo declarar la educación primaria obligatoria, también él pensó un poco más, lástima que en la actualidad hay muy pocos que piensan como él, pero en realidad también procuró en ese sentido crear el Instituto Meteorológico Nacional. Así que somos parte del mismo padre. El término meteorología muchas veces no solamente lo vemos de esa forma, si a veces incluso lo describimos mal. Tengan presente que es meteorología y no meteorología. Eso es lo primero que tendríamos que considerar. Pero bueno, ¿y qué entendemos por meteorología? ¿Qué hemos entendido a través del tiempo que es meteorología? Si nos vamos a un diccionario, no necesariamente internet, pero un diccionario muy limitado de espacio, nos diría que es ciencia que estudia los meteoros. Y eso pues nos puede generar un poco de confusión, pero en realidad la palabra en sí de meteorología es lo que significa, estudio los meteoros. Sin embargo, siempre los meteoros los estamos pensando en función de los meteoritos que fueron los que destruyeron a los dinosaurios en su momento y son los que eventualmente en un futuro van a destruir a los nuevos dinosaurios que somos nosotros, ¿verdad? Pero no es a eso lo que hace referencia. El meteoro en este sentido se entiende como un fenómeno observado en la atmósfera o sobre la superficie de la Tierra que consiste en una suspensión, una precipitación, un depósito de partículas líquidas, acosas o sólidas, o un fenómeno óptico o eléctrico. En ese sentido, podríamos pensar entonces que todo eso que tenemos ahí, más otros, son meteoros. Es más, incluso lo que ustedes pueden notar aquí, que es polvo del Sahara, cuando se desprende precisamente de África, es polvo en la medida, o sea, es un meteoro en la medida en que el polvo está en suspensión. Cuando está sobre la superficie, que es polvo, pero al momento en que entra en suspensión, por efectos del viento, se convierte en un meteoro. Para hacerlo más, más concreto, meteorología de la ciencia que estudia la atmósfera y sus procesos. En realidad, el término proceso aquí implica muchos aspectos. Implica procesos físicos, implica procesos químicos, y a la vez, ambos nos inducen a procesos biológicos, o sea, a los seres vivos. Entonces, no podemos desligar en ningún momento esas tres áreas, precisamente cuando hablamos de meteorología. Recordemos un poco cómo nos acomodamos en el espacio, porque esto es la base, es la sombrilla que gobierna precisamente el tiempo y el clima en el planeta. No hay otra cosa más que el concepto astronómico de cómo está el planeta Tierra en el espacio. En ese sentido, entonces, y si no, y Morphy nos da la oportunidad, tenemos que recordar, en primera instancia, en qué posición nos encontramos dentro del sistema solar. Somos el tercer planeta, de adentro hacia afuera. No somos tan calientes como Venus, ni tan fríos como Marte. O sea, estamos, nos tenemos que estar, y donde las características de la vida, como la conocemos, son las que conocemos, ¿verdad? Entonces, es una particularidad. ¿Por qué es importante retomar esto? Porque es una posición estratégica, desde el punto de vista de la absorción que tiene la energía solar, con respecto a la atmósfera, ¿verdad? Estamos en esa posición en particular. Recordemos, por otra parte, la órbita del planeta. Recordemos que el planeta gira alrededor del Sol, bajo las características de un elipse, no un círculo. En los libros de texto, siempre nos acomodan en el centro, como para facilitar, no sé si la explicación del que lo escribió, que no está muy claro, o para ahorrar espacio. Pero en realidad tenemos que ser claros, de que es una elipse, donde en un momento determinado estamos, en un lugar, o en una posición cerca del Sol, y en otro, lejos del Sol, en ese caso, se llama Felio, y el otro Perielio. Bien, lo otro que tenemos que considerar es la inclinación con la cual el planeta se desplaza alrededor del Sol. Y esa inclinación, en la actualidad, es de 23.5 grados aproximadamente. Esa inclinación es extremadamente importante cuando hablamos de los aspectos del clima. Porque como ustedes pueden observar, tenemos una misma fuente de energía, que es el Sol, pero tenemos áreas diferentes de recepción. Esto porque es más perpendicular, y esto es más hacia un determinado ángulo. Entonces, las áreas son diferentes. O sea, la energía solar se distribuye en forma diferente. Entonces, por eso, aquí va a haber una mayor concentración de energía. ¿Y cómo se manifiesta eso, además del estado del tiempo? Precisamente porque nos gusta el merengue, nos gusta el reggae, nos gusta la salsa. O sea, tenemos que liberar esa energía. Los que nacieron aquí en el norte, se les enseña ese tipo de ritmo, se les enseña. Ya nosotros lo traemos en el chip. Y eso tiene que ver precisamente con la cantidad de energía del planeta. Y eso está probado antropológicamente. Si lo quieren ver en la escuela, colegio o en la casa, tienen un foco perpendicularmente al área más pequeña, en la misma fuente, inclinan el foco y el área es más grande. Y de esa forma ustedes visualizan con claridad el comportamiento de esa distribución de energía. Movimientos del planeta, recordemos, tenemos el de rotación y el de revolución, que son básicamente los que manejamos. Sin embargo, tenemos otros. Hay un cambio con respecto a la distancia del planeta con respecto al sol, que varía cada 95 mil años. A veces la inclinación del eje de la Tierra no es el mismo. En la actualidad estamos con 23.5, puede alcanzar 21.75, puede ser máxima 24.5. O sea, en realidad, por eso es importante, conocer esta inclinación, porque así es precisamente cómo ha cambiado el clima a través de los siglos, de los siglos, de los siglos. Híjole. Y el otro es el movimiento que eventualmente, y van a disculpar, pero si no, no nos da tiempo. El movimiento que tiene tipo trombo. Digo, este, ¿cómo se llama? Trombo, era para ver si estaban poniendo atención. Tipo trombo, ¿ok? Y eso precisamente cambia cada 22 mil años. Entonces, vean que hay periodos extremadamente extensos de años donde el dominio aquí es un concepto totalmente astronómico, o sea, no podemos alejarnos de eso. Es que a veces, a veces aparecen por ahí gente que se aleja de la realidad, y la realidad es física. Bien. Normalmente no lo hago así, pero no me queda más que hacerlo por correr el tiempo. Esto es muy importante. Muy, muy importante. Se nos ha dicho que Costa Rica no tiene las cuatro estaciones. Y eso aquí es falso. Sí tiene las cuatro estaciones. Porque cualquier libro, de verdad, cualquier página de internet buena, cuando habla de las cuatro estaciones, no le dice a ustedes que las cuatro estaciones es a partir del paralelo 15 norte o paralelo 15 sur. Le dice hemisferio norte, hemisferio sur. Por lo tanto, al estar Costa Rica en el hemisferio norte, está regulado por las cuatro estaciones del hemisferio norte. Ahora no estamos en invierno, perdón. Estamos saliendo del verano y entramos en el otoño. Qué raro, ¿verdad? Pero no, yo no lo digo. Lo dice la ciencia. Lo dice la astronomía y, por lo tanto, la física. ¿Qué es lo que ha pasado? Que hemos utilizado mal los términos. Y no es que el término estación seca, estación lluviosa, esté malo. No, es bueno. Pero ambos no son sinónimos. Invierno no es sinónimo de estación lluviosa. Verano no es sinónimo de estación seca. Las cuatro estaciones existen. Es más, si me da oportunidad. ¿Qué es eso? Café, ¿verdad? Lo que todos acaban de tomar. ¿Y eso? Flor de Itaú. ¿Cuándo se da la flor de Itaú? En abril, con la Semana Santa, ¿verdad? Con huevito y todo el asunto. ¿Cierto? Bien. Y el café, en su primera cosecha, es precisamente el mismo mes. ¿Cierto? Bueno, entonces. Señor. ¿Qué dice aquí? ¿En qué estación estamos? En marzo. Estamos en primavera. Esa es nuestra primavera. Es una primavera tropicalizada. No una primavera donde nos enseñan un montón de flores de otras latitudes. No. Es nuestra primavera. ¿Ok? Lo que pasa es que vamos en la etapa de transición entre la estación seca y la estación lluviosa. Pero es nuestra primavera. ¿En algún momento ustedes han escuchado que el Instituto Metrógico Nacional, al cual honrosamente represento y he trabajado durante 35 años, les ha dicho a ustedes, vengan, tengan cuidado porque en enero hay un huracán. ¿Alguna de lo han escuchado? Ok. Hago un paréntesis. Si en algún momento lo escuchan, la cosa está fea, ¿verdad? Hay que persiguiérselo. En realidad, no va a suceder eventualmente una situación de esas. O por otro lado, cuando en julio, en junio, les hemos dicho, miren, tengan cuidado, viene un frente frío. ¿Han escuchado que venga en esta época un frente frío? Tal vez el de la cervecería, pero nosotros no. ¿Ok? ¿Por qué hago esa referencia? Porque un fenómeno que identifica el verano en el Inferio Norte es precisamente la generación de tormentas o de huracanes. Es la liberación de la acumulación de energía que durante el verano tiene la atmósfera. Y la otra representación es durante el invierno, cuando bajan los frentes fríos de aire polar, porque es la representación, precisamente, del invierno del Inferio Norte. ¿Cuándo ustedes se ponen un gorro o unos guantes? ¿Lo pusieron ahora? ¿Lo acaban de poner ahora, en la semana pasada o en julio? ¿Cuándo lo ponen? En diciembre. ¿Por qué? Porque estamos en invierno. ¿Ok? Lo que pasa es que el término invierno, erróneamente, lo hemos estado manejando como si fuera lluvia. No. El término está aquí. Está en función de la posición del planeta Tierra con respecto al Sol. Ahí están las cuatro estaciones. Ahora bien, que las cuatro estaciones no tengan la misma intensidad que en otras latitudes, es otra cosa. ¿Y por qué no tiene la misma intensidad? Por la distribución de energía que vimos en el gráfico anterior. ¿Ok? Entonces, esas son, digamos, las particularidades que, al fin y al cabo, tenemos que establecer acá. Bien. Esos son los cambios de estación, ¿verdad? Recordemos que, mientras que nosotros estamos en primavera, en el sur están en otoño, verano, invierno. O sea, son estaciones opuestas. Así es que, en diciembre, no le mandemos a nuestros amigos del inferior sur, San Nicolás, ahí lleno de nieve, porque realmente ellos están más bien sofocados con el sol, ¿verdad? Bueno, yo me disculpo, ¿verdad? Porque ya es, tú estás fuera de nuestra. Más bien se devolvió. Ah, bueno. Esto es otro aspecto. Supongo que ustedes han sentido bastante bochorno y calor. Bueno, es porque, precisamente, en esta época, en este momento, el sol está perpendicular, solo el paralelo 10. O sea, son dos momentos al año que esto sucede. En abril, el 18 y el 29 de agosto. Cuando el planeta Tierra, en su movimiento alrededor del sol, se ubica de tal forma que la posición es perpendicular y es cuando tenemos la mayor concentración de energía y, por lo tanto, se genera el aumento de temperatura. Claro, esto siempre y cuando no tengamos nubes que nos impiden un poco la radiación o el mismo viento que nos genera la ventilación. Muy bien. Tiempo. Entonces, ya tenemos tiempo. Tiempo. ¿Qué es el tiempo? Es el estado de la atmósfera en un momento, en un lugar determinado, dado o definido por diversos elementos meteorológicos, temperatura, radiación, precipitación, humedad, viento y otros. O sea, el estado del tiempo, claro que yo sé que en el colegio o en la escuela le ponen tiempo atmosférico para diferenciarlo del tiempo cronológico. Pero, en este caso, tiempo como tal, es precisamente lo que está aconteciendo en este momento. Ahora. Y se identifica a través de esos elementos meteorológicos. ¿Y clima? Etimológicamente, la palabra clima significa inclinación. ¿Inclinación de qué? ¿Qué es eso? Ahí es donde nace el término de clima. Es producto de la inclinación del eje de la Tierra. ¿Ok? Sin embargo, para hacerlo más simple, la Organización Meteorológica Mundial, que es el ente adscrito a Naciones Unidas, que tiene que ver con la parte meteorológica técnica, científicamente, y además administrativa, nos dice, es el estado medio de la atmósfera observado por un periodo de tiempo razonablemente largo. Y ese razonablemente largo sería aproximadamente 30 años. Cuando nosotros pensamos en Nicoya, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente en Nicoya? Golfito. Y el Puerto Libre, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el calor de Golfito y el calor de Nicoya? Uno es seco y otro es húmedo. ¿Qué nos dicen cuando hablamos de San Isidro de Coronado? ¿Limón? ¿Limón? Ok. Eso que ustedes acaban de realizar es un recorrido de la experiencia vivida por ustedes. Ustedes acaban de analizar a través de su disco duro el clima de ese lugar. Es lo que representa el lugar. Pero eso no quita en ningún momento, por ejemplo, que un febrero, un enero, ustedes llegan a Limón y extrañamente tienen que ponerse una sueta. ¿Por qué? Porque hay un frente frío afectando la zona. Eso no extraña de que en un momento determinado Golfitos sigue siendo cálido, pero seco. Ese es el estado del tiempo porque es algo que sucedió en ese momento. Entonces, la diferencia entre tiempo y clima es precisamente eso. El clima es lo que identifica un lugar. Por eso, cuando escuchamos a los periodistas, el clima aquí en Punta Nena está... Perdón, pero no es así. Es el estado del tiempo. Sin embargo, muchas veces lo usamos también como si fueran sinónimos y no son sinónimos. ¿Ok? Cuando hablamos de una climatología descriptiva, es aquella que se presenta por una descripción verbal o gráfica sin entrar en detalles de sus causas y teorías. Esto únicamente con el fin de poder identificar climáticamente una zona. Para eso existen los climogramas, donde, por lo general, el climograma consta de la lluvia y de la temperatura para identificar a lo largo de esos 30 años ese comportamiento de la temperatura mínima, temperatura media, temperatura máxima y cómo se distribuye la lluvia a lo largo del año. Entonces, me está identificando y en la medida en que yo tenga un récord lo más amplio posible, voy a poder tener una claridad sobre el clima del lugar. Pero el clima es, lo podemos decir de otra forma, es como la media de los estados del tiempo. Porque precisamente es de ahí de donde sale la información. En ese sentido, entonces, el Instituto Metrológico Nacional ha establecido las zonas climáticas. La última que se reorganizó fue la vertiente del Caribe, donde, como ustedes han escuchado por ahí, ahora hacemos referencia al Caribe Norte y al Caribe Sur. Y recuerden que no es Atlántico, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos costa en el Atlántico, tenemos costa en el Mar Caribe. Eso es muy importante retomar. Yo no soy experto en oceanografía, pero eso me lo enseñaron los oceanógrafos. Y yo trato de transmitirlo también porque a veces cometemos ese error. Más las instituciones del Estado han comprado JAPDEVA. JAPDEVA no debe llamarse JAPDEVA, pero bueno, no importa. Eso es otro tema. En ese sentido, entonces, se hace un análisis precisamente climático y se determinan las diferentes regiones climáticas. En la actualidad estamos analizando, no, vean que la zona norte es muy extensa. Se está analizando hacer una subdivisión de la zona norte porque tiene características muy particulares, sobre todo, el efecto del agua de Nicaragua induce condiciones muy diferentes hacia, más hacia el este de la zona norte. Entonces, estamos tratando, estamos haciendo los estudios, realmente estamos esperando que tengamos una buena serie de datos para poder diferenciar tanto la zona norte en dos secciones. Pero en realidad, tenemos el Pacífico Norte, Pacífico Central, Pacífico Sur, el Valle Central, entendido el Valle Central, desde Cartago hasta San Ramón. ¿Ok? Por eso, no pensemos, como dicen, normalmente, los que viven acá en San José, piensan que el Valle Central es San José nada más, son tan egoístas que piensan, no, vamos todos ahí metidos. Si lo vemos de punto de vista de la vertiente del Pacífico, esa es la distribución de lluvias, tenemos dos picos, uno en junio y el otro en septiembre y octubre, y tenemos el famoso veranillo de San Juan y la disminución de las canículas en agosto, donde se manifiesta precisamente ese comportamiento y la tendencia de la temperatura. Vean que la temperatura baja, ¿en qué época? En invierno. Si estuviéramos en verano la temperatura aumentaría, ¿ok? Cosa que no es. Y en la vertiente del Caribe, ahí llueve todo el año, o sea, hay dos estaciones, como dicen por ahí, la lluviosa y la estación del tren. ¿Verdad? O sea, hay que estar preparados, o sea, es una zona muy rica, nada más que tenemos el gran detalle que en los últimos cuatro años, a diferencia de este año, ha habido sequía, pero no se visualiza esa sequía precisamente por lo verdoso del lugar, pero ya hay cuatro años precisamente y sobre todo el Pacífico, el Caribe Sur. Si los comparamos, ojo, bueno, cuando salga, si vemos julio y junio, mientras que en el Pacífico disminuye, en el Caribe aumenta, o sea, son condiciones totalmente opuestas, igual sucede en diciembre, mientras que en el Caribe aumenta, en el Pacífico hay estación seca, ¿ok? Entonces, cuando hacemos referencia de la estación seca única y exclusivamente lo hacemos en función de la vertiente del Pacífico, estación seca y estación lluviosa, no así en la vertiente del Caribe, porque vean que en el Pacífico va a encontrar estaciones metróleicas que no llueve del todo, mientras que en la vertiente del Caribe las lluvias siempre existen, aunque sean por debajo de los 100 milímetros, o sea, que equivale a 100 litros por metro cuadrado. Cuando hablamos de clasificación climática es otra cosa, yo acabo de enseñarles qué es el clima, cuál es el clima descriptivo, pero no podemos confundirlo con la clasificación climática. La clasificación climática ha sido hecha por diferentes autores que tratan de homogenizar comportamientos de temperatura, comportamientos de lluvia, o de radiación, o evaporación, etcétera, para tener una idea, un mapa de los diferentes climas, pero desde el punto de vista de su clasificación, cada investigador va a buscar su forma de armarlo. Si lo voy a aplicar desde el punto de vista al agro, entonces voy a utilizar necesariamente intervalos que tengan que ver relación con el agro. Si lo hago en función de la parte hidrológica, lo voy a buscar en función de la parte hidrológica. si lo hago desde el punto de vista de zona de vida, nos aparece Holdridge, excelente. El problema es que a veces tomamos a el pobre Holdridge para todo, y Holdridge es muy particular. Ahora, desde el punto de vista de los servicios meteorológicos, y es donde tenemos nuestros pequeños problemas, la clasificación climática que tomamos es de Copen. Entonces, cuando nos mandan a los muchachos o nos hacen las consultas, nos hablan de la clasificación de Holdridge, y nosotros utilizamos Copen, o sea, nunca nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Y cada uno, repito, tiene sus particularidades, no podemos utilizar una sola para todo. Eso es lo que quería dejar también en ese sentido claro. No sé si hay más tiempo, no sé cómo más de tiempo. ¿Cuánto tenemos? No sé si alguien tiene alguna pregunta, aprovechando, porque me siento raro aquí arriba, la verdad es que nunca me ha gustado el karaoke, menos usar micrófono, pero no sé, me siento así, no estoy acostumbrado, no sé si alguien tiene una pregunta en particular, porque tengo más cosas, pero sí quisiera dejar bien claro esta particularidad, especialmente lo de las cuatro estaciones astronómicas, las dos estaciones, estación seca, estación lluviosa, y no época, porque una vez hicimos la consulta y nos dijeron que desde el punto de vista lingüístico, el término época significa periodos muy largos y en ese caso es estación. mi pregunta es si el albedo tiene alguna influencia en el tiempo y en el clima. sí, definitivamente, albedo es la proporción que tiene cada superficie para reflejar la radiación, en ese sentido se dice que la superficie de mayor albedo es la nieve, no es ni el agua, como a veces se piensa, es realmente la nieve, en ese caso sería el agua sólida, en segundo lugar estarían las nubes y luego el agua dependiendo de su ángulo de incidencia y luego las demás superficies. El albedo indudablemente tiene su significancia porque precisamente es el que nos genera o nos desequilibra digamos la entrada de radiación a la superficie que ante situaciones importantes de formación de nubes nos evita los efectos de la convección, nos limita la convección y por lo tanto también la formación de nubes, indudablemente el albedo tiene un problema, es más, cuando ha existido grandes erupciones, por cierto hace poco estaban recordando la de Caracatoa que fue en el siglo tras anterior, somos del siglo pasado que suena raro pero hay que reconocerlo, en el tras anterior la intensidad fue tan alta de esta de la de la incidencia de este volcán y las cenizas que lo que generó fue una capa en la atmósfera que impidió en su momento la radiación como un todo y eso tuvo sus efectos en el clima, tal vez podemos decir que en el momento sus efectos en el estado del tiempo que redundaron un problema en el clima posteriormente pero indudablemente el albedo es el balance de energía que nos llega a la superficie y la tierra buenos días a todos una consultita digamos ahí se habla del fenómeno de la niña el fenómeno del niño incluso ahora estamos viendo a nivel de Valle Central igual toda la zona de Guanacaste las características de que las lluvias han sido bastante bajas digamos nosotros en Alajuela hemos vivido que casi no hemos tenido lluvias en estos tiempos eso hay alguna característica que tenga que ver con algo de fenómeno como le han llamado o si es por esas inclinaciones o esos tiempos en que se producen algunos cambios en temperaturas y otras cosas antes de responder el compañero hay alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de comentar es que esto es otro tema y me gustaría ampliarlo también no solamente pero no sé si sobre lo que mencioné anteriormente hay otra inquietud otra duda alguien que no está de acuerdo porque ya me ha pasado sobre todo cuando hablo en contra de las editoriales que contratan a gente que en pocas palabras ninguna ninguna persona que ha hecho algo en la parte metrológica ninguna editorial ha tenido la preocupación de pasarlo al metrológico para el visto bueno así es que por favor tengan mucho cuidado en el manejo de ese tema y peor ahora con los nuevos con los nuevos este programas yo no sé quién los hizo bueno ustedes saben si yo también también no vamos a hablar de eso este no lo hizo gente que tenía que hacerlo y la parte de metrológica si antes era el último capítulo en séptimo año ya no está ok yo no sé si es que se le da temor al tema de la metrológica o es porque en nuestra cultura se sigue pensando que el metrólogo es un bateador o sea dejemos de pensar de esa forma es una ciencia yo creo que ya pasamos al siglo XXI ustedes son los responsables de las generaciones como siempre se ha dicho yo tengo 20 años de tratar de manejar esto a través del Ministerio de Educación Pública y ya en dos oportunidades me han echado uno por cierto ya se pensionó gracias a Dios pero o sea y yo estoy en la mayor disposición siempre lo he dicho o sea yo vengo de familia de educadores me encanta la educación pero soy meteorólogo pero me duele tremendamente este tipo de atropellos si se puede llamar atropellos de la ciencia y en particular de la física porque a veces el asunto es que muchos docentes no lo hacen porque es física y peor de todo y perdonen que me extiendan a otro tema pero es que tengo que desahogarme en un momento es el hecho de que el momento en que nosotros llamemos y sigamos llamando en secundaria y primaria o en la secundaria física mate estamos matando a la física la matemática es un instrumento para poder resolver nuestros problemas en la física pero la física es es y será siendo lo que me permite que ustedes me escuchen que ustedes me vean es es a través de ella que ustedes tienen el celular porque más de uno ha estado más en el celular que en la charla pero no importa pero es es fundamental y ha sido a través de la física cuando hablamos ya voy cuando hablamos este de la de los tres ejes vean fíjense en la esquina del aula explíquenle los tres ejes en la esquina del aula no necesariamente en una pizarra entonces perdón pero la extinción si bueno usted habla de que es una ciencia pero muchas veces escuchamos y lo que usted está diciendo nos dicen el día de mañana va a estar soleado y se viene un aguacero porque es así o va a haber lluvias y fue un solazo entonces es donde uno empieza con esas cosas yo le preguntaba aquí al compañero será que que no son del instituto meteorológico los que dan esos esos estados del tiempo pero muchas veces si dice abajo donde dan las noticias datos del instituto meteorológico costarricense por otro lado preguntarle que si el instituto meteorológico tiene programas para los estudiantes de colegio algún programa para estudiantes y la última microclimas en Costa Rica sabemos que existe gran cantidad entonces que que diferencia usted nos hablaba del estado del tiempo climas y como podemos tomar entonces los microclimas de Costa Rica gracias ya con eso cerramos porque le debo uno al compañero primero eh lo medio de comunicación le limitan a usted el tiempo para hablar y parar el estado del tiempo si usted quiere un pronóstico para usted llame al meteorológico y ahí duramos hasta una hora explicándole lo que va a suceder en un medio de comunicación en la televisión nos cortaban 30 segundos lo otro valle central acabo de mencionarlo es cartago san ramón si usted vive en alajuela y no le llovió a usted en alajuela pero llovió en san jose en heredia los de heredia y los de la juela los de heredia y los de san jose dicen que buen pronóstico el suyo porque no le llovió dice que es malo es una cuestión espacial de interpretación y aquí la única forma es a través de ustedes a través de la educación a través del ministerio donde podamos mejorar la cultura meteorológica a eso es lo que segundo desgraciadamente no tenemos personal para establecer una una extensión en ese sentido cuando lo hacemos lo hacemos estrictamente a grupos de docentes porque son ustedes los que van a durar la cantidad de años que quieran seguir trabajando y son ustedes los que van a tener que dar esa información a lo largo del tiempo los estudiantes lo escuchan están pensando en la novia en el novio bueno uno también a veces da con la señora pero este en realidad son ustedes los que tienen que llevar la sustancia para que luego ustedes distribuyan esa sopa de la mejor forma nosotros lo que hacemos es retomando un poco aquí el asunto del fútbol le pasamos la bola a ustedes porque ustedes son los que tienen la técnica el conocimiento de cómo dar a conocer precisamente esos conceptos esa es la segunda la tercera se me olvidó la definición de microclimas en gran medida va a variar mucho incluso del área que usted va a desarrollar si usted es agrónoma para el agrónomo el microclima incluso es 30 centímetros por debajo del nivel del suelo lo que pasa es que muchas veces cuando no logramos entender qué es lo que pasa decimos que un microclima entonces ahí se lo dejo porque es muy extenso el niño y la niña no sé cuánto me queda dos minutos cinco bueno para seguir cantando ven vean el fenómeno del niño y la niña es lo que se conoce popularmente sin embargo el término correcto es elenos que significa el niño oscilación del sur es un fenómeno que tiene dos componentes la componente oceánica y la componente atmosférica ok ha existido y ha acompañado al ser humano durante toda la vida allá en los tiempos de Pizarro que fue el que descubrió Perú ¿verdad? desde entonces en su bitácora él habla de un fenómeno en donde los 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 pobladores del momento tenían mucha preocupación porque se desaparecía algunas especies marinas la anchoa en particular entonces era un fenómeno es más se ha analizado que tiene que ver incluso con la oscilación del nilo los siete años de vacas flacas y los siete años de vacas gordas o sea siempre ha existido con la humanidad segundo se le llama niño precisamente porque su máxima expresión en cuanto a temperatura del océano o sea cuando hablamos de niño y niña hacemos referencia a la temperatura superficial del océano se le llama niño porque es expresamente en navidad donde alcanza su máximo y entonces los pobladores del Perú dijeron oh viene esto viene con el niño Dios viene con la navidad entonces se le llama el niño haciendo referencia a la navidad pero como a través de los años hay algo que es totalmente antagónico y hay que ponerle un nombre entonces se le puso a la niña porque es totalmente diferente al niño es la única alternativa y eso fue a los finales de los 80 y está el tercer escenario que es el escenario neutral donde son las condiciones normales esos son los tres escenarios el problema interesante que esto tiene en la ciencia es que no se sabe que lo genera no se sabe que lo genera lo que si se sabe es cuál es la consecuencia del fenómeno en sí eso porque ya a través del tiempo a partir del año del niño 82 se dice que fue el niño que nació muy grande o sea fue el que rompió todos los récords en su momento y hizo que los investigadores comenzaran a observar un poco más el fenómeno a partir del 82 tanto es así que muchos metrólogos se hicieron oceanógrafos o muchos oceanógrafos se hicieron metrólogos con el fin de poder entender ese mecanismo porque aunque las ecuaciones físicas son las mismas el medio es el que cambia entonces es muy fácil pasar de dicen yo todavía no le he hecho el intento ni creo que lo voy a hacer pero entre lo que es la parte de la oceanografía física y la meteorología ahora bien es aperiódico ¿qué significa esto? realmente no se sabe cuándo va a aparecer antes decíamos puede aparecer de 2 a 7 años pero en los últimos 10 ha sido más frecuente entonces ahora decimos que de 2 a 5 años otro no necesariamente después de un niño viene la niña o después de un niño viene un neutro y después del neutro viene la niña no o sea es un desorden igual que los niños y las niñas en las casas o sea no se sabe por dónde van a salir ¿verdad? lo importante es el monitoreo que se hace en ese sentido hay todo un monitoreo de bollas fijas y a la deriva más la información satelital a lo largo de la zona donde se desarrolla el fenómeno que es el pacífico ecuatorial entonces perfectamente uno puede ir semana a semana observando el desarrollo y la evolución de esos cambios a lo largo de esa área geográfica las consecuencias en el país ok bajo fundaciones del niño y la oscilación del sur perdón es lo que tiene que ver con la parte atmosférica es el cambio en el régimen de presión entonces lo interesante también de esto es que no se sabe qué es primero si el calentamiento del océano o el cambio de presión así es que hay mucha área de investigación en ese sentido ¿cuál es el reflejo de nuestro país? porque cada país tiene una particularidad en nuestro caso cuando es el fenómeno de leno fase cálida que es popularmente conocida como el niño tenemos disminuciones llegando a sequías como está sucediendo en Guanacaste por un lado y inundaciones en el lado del Caribe ok ese es digamos ¿por qué? por la característica topográfica si no tuviéramos la cordillera tendríamos secos y limón estaría tan seco como Guanacaste posiblemente cuando tenemos la niña ¿qué significa para Costa Rica la niña? que llueve más donde tiene que llover más y deja llover donde tiene que llover que es en el Caribe entonces los patrones de lluvia se invierten en ese sentido el hecho que internacionalmente esto es importante por aquello el hecho que internacionalmente no se haya declarado el niño internacionalmente es porque el servicio metodológico de Estados Unidos únicamente toma la parte para ellos lo más importante la parte central del Pacífico para nosotros es lo que está pasando cerca de la costa del Perú entonces muchas veces me dicen es que la NOA Estados Unidos no ha declarado a mí no me interesa que diga la NOA que diga a mí que me interesa que está pasando en el país y el país es evidente que tenemos una evidencia de una situación de sequía y es inducida precisamente por el fenómeno que lo hayan declarado internacional o no o sea es responsabilidad de ellos la responsabilidad nuestra como instituto metodológico es advertir y retomando la pregunta de los pronósticos nosotros lo advertimos el 20 de marzo lo que pasa es que muchas veces se acuerdan de los pronósticos que fallamos porque fallamos pero nadie se acuerda de los pronósticos que acertamos y si lo hacemos en un análisis el acierto está en un 75% y eso es bastante recuerden que el término pronóstico es las condiciones probables de un evento no es el evento por sí que también es una cuestión de comprender la terminología en ese sentido no sé si con eso le aclaré o le falta algo está bien muy bien gracias muchas gracias tenga gracias baja para recoger las adoraciones que se acuerda se acuerda ¿Está bien?